En las redes sociales empezaron a aparecer algunas fotografías que denunciaban lo que sería una contrariedad con el tema de señalización. Se estaría limitando el paso peatonal con algunos elementos ubicados de manera vertical sobre los andenes. Cuando se va a ubicar la señal, tenemos que analizar diferentes puntos. Que la señal, los alerones que tiene, no queden expuestos, que queden de acuerdo al sentido vial para que queden visibles, ¿cierto? Sí, sí, sí. Los estudiantes, las personas, cuando se recuestan y demás, pueden empezar a deteriorar la señal de tránsito. ¿Qué buscamos? Que quede un espacio donde quepa la silla de ruedas, donde quepa el discapacitado. Sin embargo, es entendible en el mismo municipio que las aceras no están hechas para personas discapacitadas, para personas en silla de ruedas y demás. A raíz de estas observaciones se han ejecutado algunos cambios, pero también se dio claridad del por qué se han situado en algunos puntos en específicos que en su mayoría no interrumpen la movilidad. Antes de ubicar la señalización se está haciendo un estudio teniendo en cuenta que algunas de las que se ubicaron sin el acompañamiento de la secretaría quedaron en puntos que no correspondían o que de alguna manera obstruían el paso a los peatones. Por eso, las que faltan, porque todavía no se ha abarcado toda la señalización, se están ubicando en acompañamiento de mi persona o de los guardas de tránsito para que queden en un buen punto y queden visibles para los que transitan en los vehículos. Recordemos que se han establecido algunos plazos mientras se finaliza en su totalidad la señalización, pero es deber como conductor y peatón empezar a cumplir lo que se indica. El objetivo final es minimizar la accidentalidad y mejorar el tránsito. Respetar el espacio del otro es vital. Posterior a eso ya se procederá con sanciones económicas, claro está.